Dice así Quiero que sepas que yo reconozco Que tu corazón va a perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no hay rencores Y esta bonita de su canción se encuentra aquí Este es mi papá, que le damos un aplauso Y un aplauso Y un aplauso Quiero que sepas que yo reconozco Que tu del azul no perdés tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no hay rencores Muchas gracias y un aplauso Por el presente Gracias, gracias, gracias Y un abrazo, gracias Gracias Gracias